Bueno, tranquilo, ahora festejando con todos los chicos. Bueno, ¿cómo viste ese día? Me imagino que con mucha emoción o mucha presión. Ah, bueno, como todo, ¿no? Un poco presionado, pero bueno, por el momento. Pero después, bueno, disfrutando arriba del auto, la verdad que nada, contento. Bueno, Lautaro, quienes por ahí no conocemos mucho del deporte, pero que te hemos seguido paso a paso, pero la verdad que estás haciendo una carrera rápida, ¿no es cierto? A todo motor, digamos. Claro, sí, bueno. Pudimos arrancar el año pasado, en noviembre, con el tema del auto, y bueno, este año arrancamos de lleno en febrero y bueno, pudimos ganar, que la verdad que nada, es mérito de toda la gente que está atrás mío. ¿Cómo te sentís en esta categoría? Bueno, aprendiendo, ¿no? Todavía falta mucho, pero bueno, vamos aprendiendo día a día, mejorando. Tengo un gran equipo que, bueno, me aconseja mucho y eso es muy bueno. El tema del equipo, el acompañamiento familiar, ¿ayuda arriba del auto? Sí, obvio, obvio. Tener un buen conjunto atrás mío hace que, bueno, que las cosas salgan bien, así que nada, hay que seguir por este camino. Bueno, tenés figuras como para fijarte acá y en salto, ¿no? Sí, obvio, obvio, muchos referentes. Está Villordelli, bueno, está Juanpi, está Day, muchos referentes, así que la verdad que, bueno, nada, es bueno no tener esto acá, acá en este pueblo. Bueno, ¿qué pasó cuando volviste? Nada, bueno. Más allá de generar esto, ¿no? Nada, bueno, contento, ¿no? Estuve muy contento, muy agradecido por el apoyo de toda la gente de salto, la verdad que nada, me lo hizo notar, así que bueno, nada, contento. Gracias.